en este momento. Por incidencia acumulada, siguen teniendo un número importante de casos y de funciones, pero la incidencia en este momento es muy clara en esta gráfica. Está en la parte inferior de la gráfica y en la parte superior de la gráfica está el grupo de 25 a 44 años, pero lo más importante que no este grupo es que además tiene una tendencia ascendente muy clara, sobre todo en los últimos días. No hay cambios en la distribución por género ni en la distribución por lugar de residencia porque la epidemia se sigue concentrando aún en nuestro estado, en los municipios que tienen más población, que son los municipios del área metropolitana. Hoy el 11% de los pacientes está hospitalizado porque su condición clínica necesita atención en un hospital. Ese 11% equivale hoy a 441 pacientes hospitalizados y también vemos aquí una tendencia ascendente y vemos cambios respecto a los días previos. Vamos a comparar el 1 de julio con el 14 de julio y vean ustedes la cantidad importante de hospitalizaciones también en solamente 14 días. Por supuesto, entre más pacientes tengamos positivos, la posibilidad de que haya más es mayor porque la posibilidad del riesgo de contagio aumenta exponencialmente. Hoy de esos pacientes hospitalizados, 95 están conectados a un respirador artificial y aquí lo importante es que nos estamos acercando después de mucho tiempo a la línea de los 100 pacientes que están muy gravemente enfermos por COVID-19. Hoy, a medida que aumenta el número de pacientes contagiados, el grupo de pacientes activos que hoy son 4123, equivale al 2%, aumenta. Entonces, esto significa que esos 4123 pacientes pueden potencialmente estar perpetuando la infección. Es primordial que estos pacientes que fueron diagnosticados en los últimos 14 días sigan puntualmente las medidas de prevención, particularmente el aislamiento para poder cortar la cadena de transmisión. Así estamos con las cifras a nivel estatal en tercer lugar y a nivel nacional en cuarto lugar.